En este video te presentaremos una selección de productos increíbles de Amazon y AliExpress que te dejarán con ganas de comprarlos todos. Desde gadgets novedosos hasta artículos para el hogar ingeniosos existen para todos los gustos y necesidades. Es importante tomar en cuenta que algunos de estos gadgets aún no salen a la venta pero estarán disponibles muy pronto. Suscríbete y deja tu like para más. Sabemos lo importante que es para ti mantener un aire limpio en tu espacio de trabajo. Con AmbientOne podrás monitorear de manera eficiente la calidad del aire en tu entorno, evitando los riesgos que conlleva una mala ventilación. Mantén a raya la contaminación del aire en interiores y disfruta de un ambiente fresco y saludable en todo momento. Gracias a su avanzada tecnología de inteligencia artificial, AmbientOne es capaz de controlar y registrar más de cuatro contaminantes del aire en tiempo real. Con esta información detallada podrás tomar medidas rápidas y efectivas para mejorar tu salud y bienestar. Ya no tendrás que preocuparte por la contaminación del aire ya que AmbientOne te alertará en cuanto detecte cualquier problema. Este anillo inteligente combina la avanzada inteligencia artificial con la biometría para ofrecerte una asistencia personalizada y ayudarte a alcanzar tus metas de bienestar de manera eficiente y precisa. Se comprometen a mejorar tu bienestar a través de métodos prácticos y científicos. Creemos que es crucial medir y analizar con precisión los datos de tu cuerpo, así como mantenerte motivado para lograr un bienestar óptimo. Con tecnología de vanguardia, ExerRine es la llave para alcanzar tus objetivos de bienestar de forma eficaz. Este elegante dispositivo te acompaña las 24 horas del día, facilitando el seguimiento de diversas métricas de salud a lo largo del día. Los datos recopilados se analizan en la aplicación ExerRine, donde encontrarás información detallada y contenido motivador para impulsarte en tu camino hacia una vida más saludable y feliz. AmbientOne es el soporte para laptop y estación de acoplamiento para MacBook Pro que necesitas. Diseñado especialmente para usuarios de MacBook Pro, este innovador dispositivo garantiza una compatibilidad perfecta con tu equipo. Olvídate de las limitaciones de pantalla con la capacidad de conectar hasta tres pantallas y disfruta de una experiencia de visualización inmersiva con una impresionante resolución de hasta 4K y 60fps. Con TabinOne podrás ampliar tu espacio de trabajo de forma significativa y aumentar tu productividad al máximo. Además, con la función de carga rápida de 100W podrás mantener tu MacBook Pro siempre listo para la acción. Gracias a su velocidad de transferencia de 10GB y Ethernet de 2.5GB, podrás disfrutar de una conectividad sin igual y una experiencia de uso fluida y eficiente. Ya sea que estés trabajando en proyectos creativos o disfrutando de tus contenidos favoritos, TabinOne te ofrece una calidad de imagen excepcional y un rendimiento superior en cada tarea. Bienvenidos a la revolución de los destornilladores. Presentamos el destornillador híbrido compacto 2 en 1, el H500+, de la serie Ibro. Este pequeño pero poderoso dispositivo ha llegado para transformar la forma en que trabajamos con herramientas eléctricas. Con una potencia de par ajustable y conmutable entre automático y manual, el H500+, es la herramienta perfecta para maximizar la eficiencia en cualquier entorno. Imaginas poder atornillar con facilidad en una sartén o incluso en una bola de bolos. Con el H500+, no hay límites. Gracias al motor Mabuchi, uno de los mejores motores japoneses, este destornillador compacto es capaz de entregar hasta 4 Nm de par, superando a la competencia en rendimiento y potencia. Podrás sentir la increíble potencia de esta pequeña herramienta en cada uso. Despídete de los días de llevar tu llavero de un lado y tu teléfono del otro. Con el revolucionario PhoneFop, podrás combinar el llavero de tu coche con tu teléfono móvil en un solo dispositivo innovador. Este accesorio de vanguardia te permitirá simplificar tu vida diaria de una manera que nunca imaginaste. Imagina poder llevar tu teléfono y tus llaves juntas sin tener que depender de tu teléfono para que funcione. Con el PhoneFop, podrás disfrutar de la comodidad de una llave digital con la seguridad y fiabilidad de un llavero tradicional. Con un diseño de perfil bajo que se puede colocar en la parte trasera de tu teléfono o en tu funda, el PhoneFop es la solución perfecta para los propietarios de vehículos que buscan conveniencia y practicidad en un solo producto. El X-TAP1 es la cinta láser digital modular que revolucionará tus proyectos creativos. Diseñada con lo último en tecnología, esta herramienta de calidad profesional te permite medir y crear con precisión y versatilidad sin límites. La X-TAP1 combina lo mejor de una cinta digital avanzada y un medidor láser en una innovación modular única en su clase. Su diseño modular te permite reemplazar fácilmente el módulo de cinta antiguo, haciéndola más sostenible a largo plazo. Con una pantalla IPS clara, podrás digitalizar tus datos de medición y medir distancias cortas y largas con una precisión inigualable. Ya sea que estés trabajando en diseño de interiores, proyectos de bricolaje o carpintería, la X-TAP1 es la herramienta definitiva que necesitas para convertir tus ideas en realidad. Con láser verde mejorado y un rango de alineación extendido, podrás medir con facilidad en cualquier lugar, incluso en áreas de difícil acceso. Además, su función de visualización de ángulos en vivo y la capacidad de transmitir y almacenar datos a través de la aplicación te brindan un control total sobre tus proyectos. Prepárate para sumergirte en una experiencia visual como nunca antes habías imaginado con Nano AR, la mejor pantalla de proyección transparente del mundo para consumidores. Esta innovadora tecnología transforma el vidrio en una pantalla impresionante, ofreciendo una resolución increíble de hasta 8K. Con más del 90% de transparencia, podrás disfrutar de imágenes nítidas y vibrantes sin perder la conexión con tu entorno. Pero eso no es todo, Nano AR va más allá al ofrecer un efecto 3D sin necesidad de usar arogafas, lo que te sumergirá por completo en una experiencia única. Disponible en tres tamaños diferentes, esta pantalla de proyección transparente es la elección perfecta para aquellos que buscan lo último en tecnología y vanguardia. Dile adiós a las proyecciones aburridas y dale la bienvenida a las emocionantes pantallas holográficas que Nano AR tiene para ofrecerte. Prepárate para ser sorprendido por imágenes que desafían los límites de lo convencional y te transportan directamente al futuro. Switch Lens es la revolución en la fotografía móvil. Este innovador dispositivo transforma tu smartphone en una cámara profesional con tan solo un simple clic. Con Switch Lens, ahora puedes capturar fotos y vídeos en alta calidad con facilidad y estilo. Con un sensor CMOS M43 y la capacidad de tomar fotos en formato RAW de 21 MP, Switch Lens garantiza imágenes nítidas y detalladas. Además, con la posibilidad de grabar vídeos en 4K a 60 FPS, nunca te perderás ningún momento especial. Una de las características más destacadas de Switch Lens es su enfoque automático que garantiza que tus fotos siempre estén enfocadas y nítidas. Además, con lentes intercambiables M43, puedes personalizar tu experiencia fotográfica según tus preferencias y creatividad. Este teclado MIDI portátil y fácil de usar es el compañero perfecto para los músicos y productores que buscan explorar nuevas posibilidades sonoras sin complicaciones. Con sus 25 teclas sensibles al tacto y 8 pads de control retroiluminados, el AC Play 1S le permite expresar cada matiz de su interpretación de forma intuitiva y precisa. Imagina la emoción de disparar samples, tocar instrumentos virtuales y controlar efectos con solo un toque. Pero eso no es todo, gracias a su conectividad MIDI integrada, este teclado se convierte en una puerta de acceso a un mundo de sonidos infinitos. Conéctelo a su computadora o dispositivo móvil y explore una amplia gama de instrumentos virtuales y software de producción musical para llevar su creatividad al siguiente nivel. Descubre Fitrus Plus 3.0, el revolucionario rastreador de composición corporal que te ayudará a alcanzar tus objetivos de bienestar como nunca antes. ¿Estás cansado de las dietas y entrenamientos tradicionales que no te dan los resultados que deseas? Es hora de dar un paso hacia una forma más inteligente de cuidar tu cuerpo. Con Fitrus Plus 3.0 podrás tener en tus manos toda la información que necesitas para mejorar tu salud y bienestar. Este dispositivo portátil te brinda datos precisos sobre tu composición corporal para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu estilo de vida y rutina de ejercicios. Ya no tendrás que conformarte con mediciones simples como peso e IMC, ahora podrás conocer detalles más específicos que te ayudarán a optimizar tu rendimiento. Además, el Fitrus Plus 3.0 ha sido mejorado con una función de precisión avanzada que garantiza mediciones más confiables y detalladas. Con este dispositivo podrás monitorear a fondo tu salud y progreso, permitiéndote tomar el control total de tu bienestar. Descubre el futuro de la personalización con WIC Press Inclus de AdPress Studio. Este innovador estudio de prensa de calor cerrado está diseñado para ofrecer una precisión incomparable en la creación de diseños personalizados en una amplia variedad de materiales. Con su control de temperatura preciso, sistema de presión automática y amplia superficie de trabajo, podrás lograr transferencias de calor impecables en prendas de cualquier tamaño y en múltiples objetos a la vez. Además, la seguridad es nuestra prioridad. Con un diseño cerrado que aísla el calor del usuario, una alarma de seguridad que te avisa cuando la transferencia ha finalizado y una base antirresbalante para garantizar la estabilidad de la prensa, podrás trabajar con total tranquilidad. Este equipo es perfecto tanto para principiantes como para expertos, gracias a su pantalla digital intuitiva, mango ergonómico y guía de usuario completa que te llevarán paso a paso a través del proceso de transferencia de calor. Con Absolute Zero Plunge, la terapia de frío llega directamente a tu bañera. Con este innovador sistema de enfriamiento, podrás disfrutar de todos los beneficios de la terapia de frío sin salir de casa. ¿Quieres acelerar tu recuperación muscular después de intensos entrenamientos? Aliviar el dolor articular o reducir el estrés y la ansiedad. Con Absolute Zero Plunge es posible. Su tecnología avanzada enfría el agua de tu bañera a temperaturas de hasta 4 grados en tan solo unos minutos, proporcionando una experiencia de enfriamiento rápida y efectiva. Además, su diseño portátil y plegable facilita su almacenamiento y transporte, permitiéndote disfrutar de la terapia de frío en cualquier momento y lugar. ¿Quieres mejorar la calidad de tu sueño o fortalecer tu sistema inmunológico? Absolute Zero Plunge es tu solución. Su control de temperatura preciso te permite ajustar el agua a tu preferencia, garantizando una experiencia personalizada y cómoda. Experimente el futuro de la limpieza de oídos con el Morphone Electric Ear Cleaner y este innovador dispositivo le permite limpiar sus oídos de forma segura y efectiva en la comodidad de su hogar, sin necesidad de recurrir a métodos invasivos o dolorosos. Con su tecnología de irrigación suave, el Morphone Electric Ear Cleaner y elimina de manera eficiente el cerumen y la suciedad del canal auditivo, evitando daños y molestias. Su diseño ergonómico hace que sea fácil de usar y cómodo de sostener, mientras que sus cuatro modos de limpieza, normal, fuerte, suave y pausa, se adaptan a sus necesidades individuales. Además, este dispositivo viene con tres boquillas intercambiables de diferentes tamaños para adaptarse a diferentes canales auditivos, garantizando una limpieza personalizada y precisa. El Morphone Electric Ear Cleaner y es impermeable, por lo que puede ser utilizado en la ducha o el baño, y su diseño compacto y ligero lo hace perfecto para llevar a cualquier parte. Olvídese de los cotonetes y hisopos que pueden empujar el cerumen hacia adentro y causar daños. ¿Te imaginas poder tener un par de anteojos que no solo te ayuden a ver claramente el mundo que te rodea, sino que también incorporen inteligencia artificial para mejorar tu experiencia diaria? Eso es exactamente lo que te ofrece Fram. Fram es mucho más que unos simples anteojos. Con su avanzada tecnología de inteligencia artificial, te brinda capacidades únicas que te sorprenderán. Ya sea que los uses en tu día a día o en tu área de trabajo, Fram está listo para acompañarte en cada momento. Imagina poder tener un asistente personal integrado en tus anteojos que te ayude a organizarte, a recordarte tus citas importantes y a mantenerte al día con las últimas noticias. Con Fram, todo esto es posible. El anillo de aleación con forma de pistola es la herramienta perfecta para aliviar la ansiedad y el estrés en tu día a día. Este juguete para ayudar con el ta es perfecto para aquellas personas que buscan una forma divertida y entretenida de liberar el estrés. Con tan solo unos minutos de uso diario, sentirás como la tensión se disipa y tu mente se relaja por completo. Sumérgete en una experiencia musical única con los sim que open air. ¿Te imaginas disfrutar de tu música favorita sin perder contacto con el mundo que te rodea? Ahora es posible con estos revolucionarios auriculares de conducción ósea. Escucha tus canciones, podcasts o audiolibros preferidos con una calidad de sonido excepcional sin necesidad de tapar tus oídos. Diseñados para brindarte máximo confort, estos auriculares son ligeros y flexibles, adaptándose perfectamente a tus orejas durante horas sin causar molestias. Su diseño ergonómico garantiza un ajuste seguro y estable, con una diadema ajustable para una experiencia personalizada. Disfruta de un sonido de alta calidad gracias a la tecnología de conducción ósea que transmite el audio a través de los huesos del cráneo para una experiencia auditiva detallada y envolvente. Además, cuentan con micrófonos integrados para llamadas manos libres y control por voz. Flipgo es la revolucionaria pantalla dual portátil de Xaux que te llevará a otro nivel de productividad. Equipada con dos pantallas de 13,5 y 16 pulgadas con tecnología táctil, esta innovadora herramienta te permite tener un doble espacio de trabajo en cualquier lugar donde te encuentres. Olvídate de perder tiempo cambiando de ventanas constantemente. Con Flipgo puedes tener todas tus aplicaciones abiertas al mismo tiempo y aumentar tu eficiencia de manera exponencial. Su diseño magnético y ligero te permite llevarlo a todas partes sin ningún esfuerzo. Además, cuenta con tres tipos diferentes de soportes para adaptarse a tus necesidades en cualquier momento. Eres un viajero de negocios o un estudiante que necesita ser productivo en cualquier lugar. Flipgo es la solución perfecta para ti. Bienvenido al futuro del entretenimiento inmersivo con el Govis G3X. Este visor de realidad aumentada es tu portal a un mundo de experiencias visuales y auditivas increíbles. Con su pantalla micro OLED dual de alta resolución, podrás disfrutar de imágenes claras y vibrantes con una resolución de 1920x1080 por ojo. Sumérgete en la acción con un campo de visión de 52 grados y disfruta de un sonido envolvente 3D que te transportará al centro de la acción. El Govis G3X está diseñado para adaptarse cómodamente a tu rostro durante horas de uso sin causar molestias y podrás ajustar la distancia focal para una experiencia de visualización personalizada. Conéctate a tu dispositivo móvil o consola de juegos a través de Wi-Fi o Bluetooth y controla el visor con el control remoto incluido. Disfruta de tus películas y series favoritas con una calidad de imagen cinematográfica. Experimenta tus juegos favoritos como nunca antes. Explora aplicaciones y experiencias de realidad virtual y realiza videollamadas con una calidad de imagen y sonido excepcionales. Bienvenido al futuro de la salud con Forbar CarePod. Experimente la revolución de la atención médica con nuestros CarePods impulsados por inteligencia artificial. Desde el momento en que ingresa se sumerge en un mundo de diagnósticos avanzados, planes de salud personalizados y una experiencia premium diseñada para llevarlo a un estilo de vida más saludable y feliz. Nuestros CarePods le brindan acceso a una amplia gama de aplicaciones de salud incluyendo detección de enfermedades, escaneos biométricos y análisis de sangre, todo disponible a solicitud. Estamos introduciendo CarePods en centros comerciales, gimnasios y oficinas con planes de expansión para el futuro cercano. Con nuestra IA patentada, convertimos la experiencia clínica y la investigación médica en herramientas de diagnóstico y planes de atención innovadores. Podrá interactuar con estas aplicaciones tanto en los CarePods como en nuestra aplicación móvil, permitiéndole abordar áreas de enfermedades como diabetes, hipertensión, depresión y ansiedad. Este micrófono de solapa inalámbrico es compatible con iPones y dispositivos Android, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para cualquier creador de contenido en movimiento. Su estuche de carga te permite llevar tu micrófono a donde quieras, asegurándote de que nunca te quedes sin batería en el momento menos indicado. Además, su diseño ligero y compacto lo hace perfecto para llevarlo contigo a todas partes. Pero eso no es todo, el UCO M8 viene equipado con tecnología de vanguardia que te permitirá grabar audio de alta calidad con una claridad excepcional. Ya sea que estés filmando un videotutorial o realizando una entrevista en la calle, este micrófono te garantiza que cada palabra sea capturada con la máxima fidelidad. Este dispositivo resistente a la intemperie y con una duración de batería de hasta 30 horas te brinda la libertad de explorar el mundo en tu motocicleta o scooter sin límites. Con una planificación de rutas en todo el mundo, este navegador por satélite te permite encontrar y seguir rutas de manera intuitiva, incluso en áreas donde la señal es débil. Con instrucciones paso a paso fáciles de seguir, podrás llegar a tu destino de forma segura y sin esfuerzo. Además, podrás conectar el V-Line Moto Astra B para monitorear tus estadísticas, obtener mapas detallados y registrar tus recorridos. Con tecnología fiable sin conexión, este GPS te guiará con precisión incluso en lugares remotos sin señales. Lleva tu contenido al siguiente nivel con la increíble cortina de luz Twinkly Matrix. Con 500 LED de alta densidad y tecnología LED inteligente, esta cortina de luz es perfecta para creadores de contenido, jugadores, transmisores y locutores que buscan destacarse. Los LED ultra vibrantes y de alta velocidad están más juntos que nunca, garantizando efectos HD superiores y dinámicos para animaciones más fluidas. Con su forma plana y redonda, junto con un posicionamiento diagonal preciso, la Twinkly Matrix ofrece una iluminación de siguiente nivel que elevará tus transmisiones en vivo y configuraciones de juegos. Controla la cortina de luz a través de la aplicación con elementos visuales programables y preestablecidos que te permiten crear tus propias animaciones personalizadas con un potencial ilimitado para la creatividad. Además, su diseño elegante en un patrón de cuadrícula de mampostería garantiza elementos visuales dinámicos y fluidos superiores. Este cargador portátil no solo impresiona por su diseño futurista, sino que también te ofrece una carga rápida y eficiente para tus dispositivos. Con una capacidad de 18.000 miliamperios, nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin batería en el momento menos indicado. ¿Y qué hace que este banco de energía sea realmente único? Su cable retráctil incorporado que elimina por completo los enredos y desorden. Di adiós a los cables desordenados y disfruta de una carga sin complicaciones. Además, con su puerto tipo C y la tecnología de entrega de energía, podrás cargar tus dispositivos de forma segura y en tiempo récord. ¿Te preocupa la compatibilidad? No te preocupes. Este cargador es compatible con una amplia gama de dispositivos, asegurando que siempre estés listo para la acción. Prepárate para vivir la mejor experiencia de karaoke con la máquina de karaoke Break X1. Esta increíble máquina de karaoke todo en uno cuenta con una pantalla de letras de 13,3 pulgadas, dos micrófonos inalámbricos, altavoz Bluetooth de 800 vatios y una batería integrada para que puedas llevar la fiesta a donde quieras. Con la tecnología exclusiva de reducción de distorsión, los bajos mejorados y una calidad de sonido impresionante, el Break X1 te hará sentir como una estrella de la música. Además, la pantalla de karaoke te permite compartir canciones ilimitadas de YouTube con tus amigos sin necesidad de ocupar tus dispositivos móviles. Este sistema de karaoke es muy fácil de usar, ya que los micrófonos inalámbricos se cargan automáticamente y están listos para usar, sin necesidad de emparejarlos. Con una potencia máxima de 800 vatios y una duración de la batería de hasta 8 horas, podrás disfrutar de horas de diversión cantando tus canciones favoritas. Bienvenido al futuro de la cocina con el abrelatas recargable Orbit One de Kitchen Mama. Experimenta la simplicidad de la carga tipo C y olvídate de las baterías desechables para siempre. Nuestro abrelatas eléctrico está listo para la acción en cualquier momento, ofreciendo un rendimiento rápido y de calidad premium. Gracias a sus cuchillas de calidad profesional, podrás abrir latas grandes de manera eficiente y segura, dejando bordes lisos y contenido intacto. Con su funcionamiento manos libres y apagado automático, el abrelatas Orbit One simplifica la preparación de tus comidas, ya sea para uno solo o para una multitud. Disfruta de la comodidad de tener las manos libres para entretener a tus invitados mientras demuestras tus habilidades culinarias. Además, su diseño compacto y elegante caja de almacenamiento te ayudan a mantener tu cocina organizada y eficiente. Gracias a su diseño versátil y eficiente, el abrelatas Orbit One es el compañero de cocina perfecto para aquellos que buscan simplificar su vida y aprovechar al máximo la tecnología de punta.